Nos encontramos aquí un 30 de junio del año 2015 Para ser exactos nos encontramos acá en el distrito de Huancán En la casa del señor... ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Jorge Aldana Jorge Aldana, un destacado fondista de acá de nuestra zona de Huancayo Le hemos venido a hacer su entrevista Dígame, señor Jorge, ¿desde cuándo practica usted el deporte del maratón, el fondismo que viene a ser? Bueno, prácticamente tengo 25 años Estoy practicando 8 años ya, atrás desde el colegio Que bueno, en quinta de secundaria más me dedicaba a participar Porque había muchos premios, ¿no? Y bueno, he ganado en concursos también del atletismo Que es en resistencia de 5 kilómetros que se ha llevado a cabo en Lima Representando al colegio Y bueno, he quedado entre los 10 primeros lugares Caramba, y dígame, es muy exigente su labor como deportista ¿Qué tiempo le dedica? Y no sé, ¿cuál es su nutrición? Porque debe ser algo especial, ¿no es cierto? Sí, bueno, para ser un deportista se necesita mucho, ¿no? Bueno, para la nutrición, que todo deportista tenemos, siempre tenemos diferentes dietas, ¿no? Por ejemplo, la del mío, nada más es el jugo de naranja y el huevo crudo Combinado los dos Eso es como su desayuno Eso es como mi desayuno Y me imagino que, ¿cuántas horas lo dedica o qué tiempo estimado le dedica a su entrenamiento? Diario, dos horas A lo profesional sería cuatro horas, ¿no? Cuatro horas o dos horas Pero cuando, si hay un joven así que está empezando, sería interdiario una hora O prácticamente media hora porque se cansa muy rápido, que digamos Y con respecto a eso, ¿qué opina usted del IPD? ¿Usted recibe alguna ayuda del IPD o del Estado? Como, no sé, un sueldo o algo No, prácticamente yo estoy, yo estoy a... Bueno, para eso el Estado no nos apoya, ¿no? Más tienen interés en el fútbol y en el boli, ¿no? Ya que en el boli estamos llegando casi en los primeros lugares Mundial y Internacional, ¿no? Bueno, acá en el fondismo no nos apoya Bueno, yo prácticamente hago mis trabajos normales Trabajo normal, así ¿Qué horario le dedica entonces a su entrenamiento? Si usted trabaja Bueno, como a mí me gusta correr Lo dedico desde las cinco de la mañana hasta las siete, ¿no? Ah, caramba, es muy exigente Luego se va a laborar Claro, el trabajo también me apoya, todo eso, ¿no? Y me ayuda en mucho ¿Y usted qué le diría a los jóvenes Que ahora por la tendencia de la tecnología No, no practican el deporte? Ah, eso sí, no practican el deporte Como, bueno A ver, ¿qué le puedo decir a esos jóvenes? Que tienen que estar practicando el deporte, ¿no? Porque cuando ya llegan a una edad Una edad que es ser la adulta, ¿no? Desde los 40 años para más Ya no van a tener un físico adecuado, ¿no? O sea, más rápido van a envejecer Que estar en buena forma, ¿no? Entonces, en definitiva, el deporte Como dice el bien del dicho Mente sana en cuerpo sano, ¿no es cierto? Claro Una alimentación adecuada Y creo que el ímpetu, ¿no? Las ganas de entrenar, ¿no? Porque se ve, mucho se habla Que no apoyan a los deportistas, ¿no? Y dígame usted ¿En qué otros maratones, eventos ha participado? Bueno, hasta ahorita Ya no busco conseguir otro evento Por el trabajo, ¿no? Y por el apoyo del Estado Se lograría todo, entonces, ¿no? Usted, dígame Siempre participa acá en la maratón de los Andes La media maratón de Huaytapayana Sí, participo, pero... Bueno, los premios... Los premios no son tan considerados Que digamos, ¿no? En eso Pero usted, dígame ¿Usted es un deportista férrimo por el premio? Amo el deporte, nada más No soy un deportista tan solo por querer ganar el premio Solamente lo hago por amor al deporte Y dígame usted ¿Qué se necesita para ser un fondista? Bueno... Bueno, señor Coco Disculpe que lo atutee Dígame, en cuanto a su entrenamiento ¿Usted tiene un coach, un entrenador? Bueno, sí, tenía antes, ¿no? Bueno, el entrenador Me entrenó hasta que tuviera los 20 años, ¿no? Y luego, desde ahí que vine acá a Huancayo Yo mismo me estuve entrenando, ¿no? ¡Ah, carambas! Dígame usted En referente ¿Cómo es su aprendizaje del deporte? En caso del fondismo Mi aprendizaje en el deporte Bueno, en el aprendizaje Desde la caminata Hasta el troteo Así sucesivamente, ¿no? Subiendo más El braseo Las zancadas Bueno, todo deporte tiene su técnica, ¿no? Digamos Claro Creo que todo Parte de un aprendizaje Y nos damos cuenta Qué músculo funciona Cuáles no Supongo que usted domina todo eso, ¿no? Sí Y dígame Aparte ¿Practica algún otro deporte? Natación ¡Ah, carambas! ¿Y eso lo hace por hobby o profesionalmente? No, eso sí lo hago por hobby Porque Bueno, me gusta, ¿no? Claro Claro, como dicen La natación es el deporte generalizado Y que está siempre fresco, ¿no? Sí Siempre Y dígame usted En sus entrenamientos ¿Lo acompaña alguien? ¿Es solo? ¿Por dónde lo hace? Bueno En este momento Nadie me acompaña Soy solo, soltero ¿Y dónde es su recorrido De su entrega? Bueno, como vivo en Huancán Acá en mi distrito Subo al canal de riego, ¿no? Ah, carambas ¡Qué novedoso! ¿Y por qué? ¿Por qué el canal de riego? Bueno, como es un poco más solitario, así Ya tengo un poco más de espacio Ah, carambas, claro Tiene una pista solo para usted Claro Ah, carambas Qué interesante Señor Coco Mejor digo Joven Coco, ¿no? Soltero, ¿no? ¿No? ¿Qué Y ¿Qué me recomendaría? Yo quiero empezar a A practicar el fondismo ¿Qué me recomendaría en primer lugar? Primero Usted Tiene que tener esas ganas, ¿no? Las ganas Para que usted pueda practicar eso Y Darle mucho entusiasmo a eso Bueno La dedicación, ¿no? Bueno, la dedicación Carambas Y No sé ¿Qué se me ocurre? ¿Nos puede dar un saludo? Para aquí Esto Esto Lo van a Lo van a Lo van a escuchar Bueno Un entorno de la universidad, ¿no? Ok ¿Para quién puede ser el saludo? No Para la universidad UAP Que Justo es un trabajo de investigación Del aprendizaje del deportista Claro Un saludo para la universidad A las peruanas De parte mía Listo Siendo las Ocho y Quince minutos Damos por concluido Esta entrevista Claro que es muy corto ¿No es cierto? Tiene mucho para ahondar Acá Nuestro amigo Jorge Aldana Veinticinco años de edad Natural De la ciudad De La Oroya Y ahora Radicando por acá Por el distrito de Huancán Provincia de Huancayo ¿No? Gracias señor Coco